Una ciudad donde se cuide el medio ambiente, la gente sea libre, haya espacio para todos y nuestras diversidades, todo abunda, se respeta el ecosistema, haya amor, donde se sientan las emociones, haya mucha fiesta, donde todo el mundo encuentre la felicidad, donde te puedas reír, donde haya reinvención industrial, del pueblo, donde los espacios, que sean espacios de tranquilidad, que reconozcamos a los seres humanos como seres humanos, donde no haya cuestas, donde haya educación de calidad, que el agua sea limpia, con luz para compartir, donde haya convivencia y tolerancia, donde la gente hace lo que le gusta y le gusta lo que hace, donde haya paz y tranquilidad, donde no se malgasta el agua, donde los corazones sean libres, donde haya una red fuerte de personas, donde exista la sororidad, donde las personas sean felices, donde quepamos todos y todas, donde se descubra la belleza, donde la inclusión no tenga cabida sino la convivencia, sin racismo, con viviendas sostenibles, una ciudad construida entre todos y todas, donde haya cultura, poder llegar, divertirse, la música no puede faltar, tener que relajarse, columpiarme, diversidad, ser feliz, cantar, donde se viva tranquila, soñar, practicar el deporte, cantar, seguir, donde arriba se devuelva abajo, donde esté señalizada para el autismo, donde el sol nos ilumine a todo por igual, donde reinen las risas, sembrar plantas y esperanza, donde te enamores, compartir la vida, donde no paremos de sembrar, donde haya flores, donde todos los sueños se hagan realidad, donde los entendamos, donde siempre haya una salida, donde va calorcito, donde desconectar y bailar, donde respirar, donde lloremos juntos.